¡Vámonoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. ¡Balanzáralo! Pero sin mí, la historia que tengo bajo control, Kampara... ...a sus anchas, y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. ¡Un mero apéritu! Bueno, prepárate para el plato principal. ¡Ni de coña, amigos! ¡Yuri! ¡Una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que... ...les interrumpan. ¡Hagaos, Roo! ¡El jefe nos matará! ¡Al suelo, Jomei! ¿Te gustan los juegos artificiales? ¡Porque tengo de sobra! ¡El jefe quiere en tu cabeza! ¿Entiendes ya que esto no es un juego? ¡Estoy en modo, parte baja! ¡Esto me va a gustar! ¡Esto me va a gustar! ¡Esto me va a gustar! Creo que ya están todos ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga Ve a por ellos, buscaremos las bombas ¡Alguien, me ayude! ¡Todo el mundo afuera! ¡Evacuate el edificio! He oído a más gente por ahí Los encontraré ¡Spiderman! ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré Cuando salgáis, salid y rápido Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lo he conseguido! Vale, Willy, voy a por ti ¡Spiderman! ¡Aquí Yuri! ¿Cómo te va, Capitana? Podría estar mejor Les han dado un repaso a los helicópteros Acabamos de hacer aterrizar al último Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice Y nadie podrá seguirle si escapa ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era ¡Mierda! ¡Yuri! ¡Traiga los sanitarios! ¡Ya! Lo intentamos ¡Atención! ¡No dejéis que suba! Ya se ha hecho bastante ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? Voy a volarte la tapa de los héroes ¡Mantenedlo en el suelo! ¡No podremos vencerte! ¡Basta de juegos! ¡No podremos vencerte! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Es el día mundial del misil o algo? ¡No me va a gustar! ¡Que no reconozco! ¡Que tengo! ¿Cómo han podido pasar por aquí los Artificieros? ¡Está aquí! ¡Va por él! ¡Tranqui! ¿Qué tengo para todos? ¡No me va a gustar! ¡Pierta reforz! ¡Derribadle! ¡Suscríbete! ¡Alguien es un plan! ¡No me va a gustar! ¡Aquí va a gustar! ¡Para mí! ¡Mierda! ¡Mantenedlo en el suelo! ¡Te destrozaré! ¡Estás acabado! ¡Mierda rastrero! Vale, sal a la despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. ¡Ve delante! ¡Te seguimos! Atento, jefe. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? ¡Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza! Así que os ha fallado el plan A. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No, 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 no. ¡No se ha de pie fuerte! ¡No se ha de pie a la de las manos! ¡Tran Shadows! ¡Paradme los tiros, ya! ¡Gracias! Eh, Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy Estoy frente a su oficina Acaba con él, ahora Encantado ¿Son tus memorias? Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero, no tardaré Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez acaba aquí Eh, sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insolencia ¿Para mí? No era necesario Esperaré mi oportunidad Está recargando Vale, ahora Esta es la No hay que enredar el arma ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré Venga, dalo todo Ahora es mi oportunidad Ahora es mi oportunidad